La deliciosa gastronomía ecuatoriana trasciende fronteras. En Murcia, ciudad española, se desarrolló la semifinal internacional del Campeonato Mundial del Encebollado 2017. Los concursantes ecuatorianos llegaron desde Barcelona, Málaga. Madrid, Valencia, Alicante y Palma de Mallorca para demostrar su talento culinario. En este evento que se desarrolló en la plaza del cuartel de artillería participó el presidente Rafael Correa, quien fue recibido por más de 6.000 compatriotas residentes en España. Inclusive, la plaza resultó pequeña ante la masiva concurrencia. El primer mandatario fue parte del jurado, junto a Guillón Long, canciller ecuatoriano. José Ballesta, alcalde de Murcia. Rafael Anzón, presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía. Carlos Bogueler, director ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo. Kiko Moya, chef ejecutivo de la Escaleta. Y Héctor Tapia, representante de la Asociación de Chefs del Ecuador en España. Luego de la degustación de cada platillo, el oinera del emprendimiento El Ñaño resultó vencedor. El compatriota oriundo de Balsar representará a España para la final que se realizará en la playa Las Palmas de Esmeraldas el próximo 19 de marzo. Empezamos hace muchísimos años, empezamos con mi madre en un restaurante pequeño y ahora somos uno de los restaurantes más grandes de Barcelona. Y por eso nos atrevemos a dar ese mensaje porque hemos creído en nuestras ideas, hemos creído en nuestro país, hemos creído en nuestro producto. Y eso ha hecho que estemos bien posicionados gracias al corazón que hemos sentido por nuestra patria, por nuestra tierra y por nuestro conocimiento. En el marco de esta fiesta de exquisito sabor, la Academia Iberoamericana de Gastronomía reconoció el esfuerzo del gobierno ecuatoriano por difundir su cocina a nivel internacional. Rafael Anzón, presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía. Quiero felicitar al gobierno del presidente Correa. Creo que están haciendo un trabajo fantástico para conseguir realmente que una de las cosas más importantes para la calidad de vida, que es la salud, y lo que más influye en la salud es la alimentación, que cada vez luchemos más para acabar con el hambre, con la malnutrición, por exceso o por defecto muchas veces, y que consigamos realmente que la gastronomía sea la industria de la felicidad. La Academia Iberoamericana de Gastronomía ha decidido entregar al presidente Correa un reconocimiento a su gobierno por el impulso y difusión de la gastronomía de Ecuador, que es sin duda alguna una de las mejores de Iberoamérica. Rafael Correa, presidente del Ecuador. En este segundo campeonato mundial del encebollado, su característica muy particular, muy especial, es que por primera vez participarán representantes de nuestros hermanos migrantes, representantes de España, Italia y de Estados Unidos como embajadores de la sazón ecuatoriana. A seguir promocionando nuestra gastronomía, la mejor del mundo, por su diversidad, por su sabor, por su sazón. Pero lo más importante que tiene nuestra patria, queridas amigas y amigos de España, son ellos, nuestra gente, el pueblo más empático, más solidario del planeta, que siempre los esperará con los brazos abiertos. Felicitaciones a todas y a todos y con más ganas que nunca. ¡Que viva Ecuador! ¡Hasta la victoria siempre, compatriotas! Así la sazón ecuatoriana va posicionándose en el mundo de la mano de nuestros principales embajadores, nuestros compatriotas migrantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!